La fábrica de los sueños Junto a la Recacha Music, la fuente con el agua más fresquita Presentan Showtime, Casaya Bienvenidos a todos Ladies and Laderman Un nuevo espectáculo Parece que este fin de semana hay varios eventos que luego contaremos Lo que se me olvidó comentar Este lunes El espectáculo de flamenco que hubo el pasado viernes A las nueve y media de la noche Se celebraba en los diezmos Por la Peña Cultural La Serrana De Casaya de la Sierra Un recital flamenco a cargo de Manuel Reyes Arcante Y Marco Serrato al toque Estuvimos allí grabándolo La verdad un lugar emblemático Muy bonito Que no entrábamos Desde que pusimos la radio hace diez años Que también grabamos algo allí Estuvo muy ameno La Peña Estaba prácticamente llena Y tanto Manuel como Marco Iban ambos promocionando sus discos Nosotros, por si alguien lo quiere comprar Hemos puesto un enlace de la web Webar Información De donde Manuel Reyes Aunque decía que venía de pila De Webar En esta web viene el teléfono para llamarlo Este hombre en la forma de expresarse Cuando canta Le sale flamenco por todos los poros de su cuerpo Aparte es muy simpático Y el guitarrista Se ve que ha nacido con los dedos entre las cuerdas De la guitarra Porque tocaba como los ángeles de bien Le deseamos mucha suerte en su disco A los dos Si quieren Una entrevista que le han hecho En Webar Información A este cantante A Manuel Reyes Pueden Entrar en el grupo nuestro Casal de la Sierra Minuto Entran Y está ahí el enlace A Webar Información Por si también hay Viene ya el teléfono Por si le quieren comprar el disco también Y también Eso fue para Manuel Reyes Y para Marco Serrato Si lo buscan en En el Facebook También sale el guitarrista Que también canta muy bien Bueno también toca muy bien Mejor dicho Bueno la grabación está en su vida Pues hay varios extractos de vídeo Que aunque la cámara no es toda la resolución Que nosotros quisiéramos Pero se ve Y también está el Todo completo También se grabó todo completo En audio También está Lo pueden escuchar Para los amantes de flamenco Que sabemos que es un grupo más reducido Pero bueno ¡Gracias! 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 Y bueno vamos con algunas noticias Que por ejemplo Se nos olvidó El otro día de darla El lunes Y como nuestra asociación Que os recuerdo Esto es una asociación Así que ánimo de lucro Por lo que hacemos en la radio Asociación Cultural y Desarrollo Rural La Voz de Casalla Pues a nuestra asociación Les llegó la invitación Del excelentísimo ayuntamiento De Casalla de la Sierra Por don Sotero Manuel Martín Barrero Alcalde de Casalla de la Sierra Nos invitó Y tiene el honor Dice Y tiene el honor De invitarle Al Pleno de Constitución De Toma De posesión De la nueva corporación municipal Que se celebrará El próximo sábado 15 de junio A las 8 En la antigua iglesia De San Francisco Calle San Francisco Sin número Sevilla Así que ya sabéis El 15 de junio También estáis ustedes invitados Para que vayan a Visitar este evento A ver este evento Y nada pues eso es Lo que os queríamos decir Una de las cosas El viernes también está En el aula de la experiencia En la primera Conferencia Aula de la experiencia La primera vuelta al mundo La hazaña más grande De la historia de la humanidad A cargo de Don Enrique Román Martel Maestro Y licenciado De psicología Presidente Del círculo de artesanos De San Lucas de Barrameda El viernes 14 de junio Del 2019 A las 7 En el salón de actos De la Casa de la Cultura En Casa de la Sierra Y una vez que salgan de allí De una vez que salgan De esta conferencia Que va a haber El viernes Pues le van a invitar A la gente Para que vayan Al evento Que también Que tiene Enrique Basílico Con Andrea Fogli En el Centro Cultural En el Centro Cultural Relación Poesía Fotos, Vídeos y Sueños Sobre Casales Y los Casalleros Con la intervención De Antonio Parrón Y después El sábado 15 de junio Desde las 7 Hasta las 10 En Inglasificable Calle Castillo 31 Diario Dibujo Esculturas Textos Y lecturas La exposición Seguirá Domingo 16 de junio A las 10 De la mañana Hasta las 2 Del mediodía En calle Castillo 31 Así que Ya sabéis Vale Más cosas Que hay por aquí Pues Segunda escuela de corcho PGI Sierra Morena Sevilla 2019 Inscripción abierta A partir del lunes 17 de junio A las 10 Se informa A todos los Interesados En participar En la segunda escuela de corcho PGI Sierra Morena Sevilla 2019 Que se podrán inscribir En la recepción De este ayuntamiento De 10 A 2 Desde el día 17 de junio Al 20 de junio Los escritos Serán citados Para realizar Una entrevista La selección De los No vicios Será Entre la adjudicataria Y responsable técnico Del PGI De Sevilla Deberán ser Jóvenes Menores De 35 años Preferentemente Sin experiencia Previa La noticia La contamos brevemente Diputación Investida Casi 9 millones En la red provincial De carretera Con el plan Supera 7 Según dicho Plan de inversión Se realizarán Actuaciones En la carretera S S 179 Del Real de la Cara El Pintado Y en la S 179 Del Pintado Casalía de la Sierra Además de muchas otras Repartidas por toda la provincia Esto es un enlace Que está publicado En el excelentísimo ayuntamiento De Casalía de la Sierra Y el enlace De la página Del periódico Digital 20 minutos ¡Suscríbete al canal! 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 todavía 9 grados, todavía un poco más, va a apretar más el sábado, 9 grados de mínima, máxima de 28 el viento, hoy tenemos 8 km hora, va a subir a 10 km y 13 para el viernes, después ya el sábado ya va a aflojar el viento, 22 grados de máxima, bueno no, las temperaturas van a bajar las máximas también un poco para el viernes y para el domingo van a subir a 30 grados las máximas más o menos van a estar como hoy, es tiempo más o menos, vale, y seguimos con más cosas más cosillas que hay por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos con la fábula de Sopo Sopo ha sido uno de los más grandes fabulistas que ha habido en la historia, creo que ha sido el mayor esclavo, dice Sopo, esclavo de profesión, trató en sus fábulas una moraleja basada en la reflexión posterior a un conflicto situaciones siempre creada a partir de una discusión de poder, capacidades, obligaciones y diferentes conceptos que marcan las diferencias de clases sociales y culturales sus fábulas siempre resultan universales, difícilmente utilizaban humanos en su ejemplo así siempre la protagonizaban animales y a veces dioses como ocurre en la obra maestra de Borea Cielio pero hoy vamos a contaros la de el labrador y la serpiente, la verdad que esa no se la ha contado dice Sopo no solo fue liberado como esclavo, algo inusual en su época, sino que acabó siendo siervo del rey Creso que le envió con riquezas a Delfos para realizar unas ofrendas a Apolo y repartir entre sus habitantes estos, al no ponerse de acuerdo, hicieron que Sopo decidiera devolver la riqueza al rey y que solo realizara la ofrenda a Apolo el pueblo de Delfos decidió despeñar a Sopo, causando así su muerte esta historia por desgracia recuerda la fábula del labrador y la serpiente congelada de frío que dice así un invierno un labrador encontró una serpiente aterida de frío compadecido de ella la cogió y se la puso en el pecho aquella reanimada por el calor y habiendo recobrado su propia naturaleza mordió a su bienhechor y lo mató y él a punto de morir dijo es justo lo que me pasa por haberme compadecido de un malvado significado de la moraleja del labrador y la serpiente congelada de frío Sopo ya nos anticipaba la paradoja de la tolerancia una naturaleza malvada difícilmente cambia ante el trato humano las fábulas de Sopo siempre generan dudas y una respuesta reflexiva con atención podemos entender las cosas más primitivas de la vida aquellas que muchas veces pasamos por harto después de cada frase hemos dedicado unos minutos a la reflexión porque siempre sacamos algo positivo de su palabra la verdad es que lo que se saca en conclusión es que si la persona es malvada buena gana que la ayude ese es el sucino y la cabra siempre tira al monte va a seguir siendo igual así que cuanto más lejos mejor y bueno vamos ya mismo finalizando esto y más corto ya que otros días el valor de la rapidez que es la rapidez la rapidez se refiere a la distancia que recorre un elemento móvil en un determinado tiempo el término móvil en este caso puede abarcar desde una máquina como un automóvil hasta una partícula como electrón o cualquier otro cuerpo capaz de desplazarse en el espacio pero nosotros hablamos de otra rapidez ustedes lo saben el valor de la rapidez es rapidez de hacer las cosas por lo que vamos a ir más vamos a ser más breves 22 cosas para hacer más rápido porque ya lo que es la rapidez es lo que hay entonces vamos a lo rápido 22 cosas para hacer 22 consejos para hacer cualquier cosa más rápido y mejor el disciplinado emprendedor mentor y diseñador diseñador y gran aficionado de la productividad varios ursache cuenta que ha estado probando y ajustando varias técnicas de productividad por los últimos cinco años que ha leído varios libros y después de tanto esfuerzo nos dice que no se trata sobre el tiempo se trata de la energía tratamos de meter la mayor cantidad de horas de trabajo un día para ser productivo pero al final todo depende mucho menos del tiempo y mucho más de tu concentración motivación y bienestar general todas asociadas directamente a los niveles de energía por suerte existen estos métodos perdón y técnicas claves para hacer todo el mundo mucho mejor y más rápido 1. Define lo que es más importante concentra tu esfuerzo en aquello que vale la pena de lo contrario el 80% de lo que hagas durante un día no será realmente productivo 2. Dormir bien, comer bien y hacer ejercicios son esenciales para mantener tu estado físico y mental en su óptimo esto es importantísimo para cumplir las metas que te proponga 3. La regla de los dos minutos si hay algo que puedas hacer en solo dos minutos como mandar un mail, un mensaje o ordenar tu espacio entonces hazlo si lo dejas para después la misma actividad te quitará mucho más de dos minutos te agotará la idea de que lo tienes pendiente e incluso puede que nunca lo hagas 4. La regla de los cinco minutos esta es una técnica para enfrentar la tarea tediosa, difícil y aburrida la idea es no proponerse resolverla en el minuto mismo sino dedicarle cinco minutos por relojar día cumplidos los cinco minutos puede continuar si lo desea pero habiendo cumplido con esos cinco minutos más que suficiente para que te sientas satisfecho usa la regla de los cinco minutos para adquirir los hábitos que quieras 6. La ley del éxito de Seinfeld si quieres ser el mejor en algo, practica ese algo todos los días aunque sea de fiesta, de fiesta, fin de semana o cuando sea 7. Tu memoria no es infinita, escribe lo más importante sin importar dónde en un cuaderno, un blog de nota, un diario, un teléfono lo importante es escribirlo, habrá menos posibilidades de que lo olvide 8. Hay muchas herramientas útiles dando vueltas úsala, elige la que mejor te convenga, incluso si se trata de una hoja y un lápiz 9. La rutina no solo mata el amor, también mata el trabajo empieza cada día planeando lo que quieres hacer y haz lo que realmente es importante 10. Planifica tu tiempo efectivamente con esta técnica, fíjate un límite de tiempo para cumplir una tarea, puede ser 25 minutos, durante ese tiempo no te distraigas con nada toma un corto descaso de 5 minutos y continúa el trabajo luego de 4 sesiones de trabajo de 25 minutos descansas durante 15 o 30 minutos más 11. Usa audífonos auriculares, quiere decir, no es obligatorio que escuche música pero será una señal para que otras personas entiendan que no es un buen momento de interrumpirte sin necesidad 12. Deja de revisar tu correo, chat y notificaciones si esto se trata de que por ejemplo cuando la gente está constantemente pendiente del teléfono móvil intenta descongestionarlo borrando lo que es innecesario y clasificando lo que sí 13. Lo mismo ocurre para las llamadas telefónicas Ponga el teléfono en modo silencio 14. Todas las tareas chicas, primero y de una vez Como revisar el correo electrónico, el buzón, habla por teléfono hazlas todas de una vez, concéntrate en las tareas más grandes completamente 15. La regla de las 3 tareas más importantes Comenzarte pensando en las 3 cosas que te parecen más importantes y continúa por hacerlas 16. Tu fuerza de voluntad más fuerte en la mañana, intenta hacer las cosas más difíciles más temprano En la tarde dedícate a aquellas tareas que no requieren de tantas fuerzas de voluntad 17. ¿Qué es lo más importante? Hazte esa pregunta cada vez que tengas muchas cosas que hacer en el día Lo perfecto es enemigo de lo bueno No vale la pena desperdiciar tiempo intentando llegar a la perfección absoluta con las tareas Preocúpate de hacer las cosas bien, olvídate de lo perfecto 19. La presión puede ser buena 20. El descanso es una tarea importante Es esencial para mantener la mente fresca y el cuerpo con energía Tómate un descanso, las ideas vienen cuando hay variedad 21. No tengas miedo de decir no A pesar de que puedas ser pequeño y quitarte mucho tiempo Lo que se hace en esa cárcel del estado de concentración 22. Hay una persona que merece tu tiempo ahora Tú, dedícate tiempo a ti mismo No significa que tengas que hacer algo en específico Sino que dedicarte a disfrutar de alguna actividad que te gusta mucho Que no sea dormir Dormir está muy bien, pero es una actividad inconsciente Para descansar la mente es bueno para hacer Algo que te distraiga y te relaje Un ejercicio mecánico como pintar o tejer es muy bueno Así que nada, ya conocerá los consejos que mejorarán tu productividad Aplícalo, aunque sea de a poco a poco Esto es un... es una noticia de la página web Elvasomediolleno.google.com Y vamos con más cosas ya finalizando Prasa sobre la prisa Para mí se me viene a la mente una de... Que me dijo una por mexicano Invíteme despacio que tengo prisa Esa es una Una de las grandes desventajas de la prisa es que lleva demasiado tiempo No puede haber orden cuando hay mucha prisa Dios hizo el mundo en seis días Hasta el momento nadie se ha podido explicar a qué venía tanta prisa Así ha quedado como ha quedado Jaume Perich Si trabajo de prisa Es porque por muchos años que se viva No se puede hacer ni la mitad de lo que se quisiera Lástima que la prisa nunca sea elegante La rapidez que es una virtud engendra un vicio que es la prisa Quien vive de prisa no vive de vera Prisa nunca tenga prisa no tengo tiempo No permita que tu vida se vuelva demasiado regular Podrás encontrar satisfacción en ello y en un año tener una panza y un hijo Todo derrumbe ocurre de prisa y a menudo cae el más fuerte sin poder ponerse de pie de nuevo El trabajo sin prisa es el mayor descanso para el organismo El que camina grandes zancadas no irá muy lejos Frase de Tao Te Ching La prisa y el necio se topan frecuentemente Bueno Un alma triste puede matar más de prisa que un germen Al que va de prisa se le hace grande de pequeño estorbo Un pequeño estorbo Repito al que va de prisa se le hace grande un pequeño estorbo No tenga prisa y tanto que hablar que también el silencio es necesario El tiempo son las cosas que le pasan por eso pasan tan de prisa cuando a uno ya no le pasa nada Bueno vamos a finalizar ya ¿Y saben que tienen en común este programa con Sakida? Una adivinanza Adivinanza Les deseamos un feliz reto de semana Nos vemos el próximo viernes por aquí Y hidrátense Y sean felices En armonía con su entorno Este es el programa número 87 Hay una entrevista que está ahí al Ya la pregunta al 60-70% Así pronto la rematamos Espero que les haya gustado Y nada Muchas gracias Muchas gracias por escucharnos Los eventos que tenéis el viernes a las 7 En el salón de actos de la Casa de la Cultura En el salón de actos de la Casa de la Cultura A las 8 en el espacio del FC3 Y el 15 de junio también El salón de actos de la Casa de la Cultura El salón de actos de la Cultura En el salón de actos de la Casa de la Cultura Fondo 10보� nachde weighs 3 Los eventos delito Gracias.